Por favor no pares de sonreír, yo sé y nudo que estoy atrapado Me levantas las ganas de vivir, es contigo con quien quiero existir Estamos juntos sentados aquí, me gusta ver como sonríes Siempre lo haces cuando me miras, estamos sentados en mi jardín Y sigues mirándome al caminar, tu sonrisa no se puede esconder Ahora estamos en casa, cierre la puerta, vamos a amarnos mesitas Al caminar y comenzamos a bailar un bolero Bailando a mi se me cae el sombrero, con el ritmo a ti se te cae la falda Me hace sentir amor y creo que muero Todo comenzó de repente entre los dos, al principio todo es dulce e inocente Y así seguimos amándonos siempre, con un principio en calma y un final sin control Por favor no pares de sonreír, yo sé y nudo que estoy atrapado Levanta las ganas de vivir, es contigo con quien quiero existir Y así seguimos amándonos siempre, con un principio en calma y un final sin control